¡Sí! ¡Adelante! Hola. Hola, buenos días. Me llamo Huidad. ¿Cómo te llamas? Alex. Siéntate, por favor. Bonito nombre, Alex. ¿Qué te trae por aquí? Problemas. Nadie me comprende y no sabe a dónde ir. ¿Tiene solo que ver con las drogas? Sí, bueno, digamos que sí. ¿Qué te ha empujado a venir hasta aquí? Pues, una situación que me peleé con una amiga muy íntima. Ya que has dado este gran paso, ¿te gustaría que intervinieran otros profesionales? Sí, ya que estoy. Un segundo. Bueno, Alex, mira, esta es la educadora social marina. Encantada. Y la psicóloga Esther. Hola, gracias. Necesito que me dejes tu DNI, por favor. Sí, claro. Como veo, tienes 16 años. Sí. Dame el DNI, Huidad, voy haciendo la fotocopia para hacer la ficha. Ahora mismo vengo. De acuerdo, perfecto. Bueno, Alex, como te estaba comentando antes, una de nuestras funciones primordiales es el prevenir el consumo de droga a través de informar sobre los efectos que tiene la sustancia tóxica en el cuerpo. A esto se le llama el área preventiva. Luego, cuando una persona ya es drogodependiente, lo que intentamos es rehabilitarla y darle herramientas para que logre de nuevo su bienestar y digamos que se limpie. Esto sería el área asistencial. Y, por último, cuando la persona ya está rehabilitada, lo que hacemos es el área de inserción laboral. ¿Bien, Alex? Sí. Te veo nervioso, tranquilo. Lo más importante es que hayas visto que tienes un problema y que lo quieres mejorar. ¿Vale? Las drogas son perjudiciales, ten en cuenta, no solo para tu físico, no solo para tu integridad física, sino también para tu entorno y todo lo que te rodea. Te separa de amigos y de familiares y acaba por destruirte. Sí, no sé. Que te hayas dado el primer paso es muy bueno, ¿sabes? ¿Ah, sí? Es cierto. Lo comprendí cuando casi pierdo una vida íntima. Muy bien, Alex. Quienes te apoyan en esto para salir de este mundo son los que verdaderamente te quieren. Ya, yo también la quiero mucho, aunque creo que la he fallado. No importa, con tu rehabilitación no solo vas a recuperar tu integridad física, sino que también vas a volver a recuperar tu vida y tus amigos y tus amistades. Yo te voy a hacerte una serie de preguntas para conocer tu situación, ¿vale? Bien, pero... no sé, me siento un poco raro. Tranquilo, aquí no se va a hacer nada que tú no quieras. A partir de ahora, todo lo que se plantee va a ser de forma conjunta. ¿Desde cuándo consumes? Desde que se divorciaron mis padres, así, unos ocho meses. Sí. Y además, cuando se me embotella la cabeza, no pienso en nada y así la arreglo todo. ¿Y qué drogas consumes? Pues cocaína, porros, alcohol, cosas así. Muy bien. Alex, ¿tú sabías que el intercambio de jeringuillas es como una goma explosiva? Dado que te puede causar la transmisión de enfermedades infecciosas. Yo solo la he probado una vez y estoy sano, como puedes ver. Muy bien, pero tuviste suerte. Pero el intercambio de jeringuillas es muy peligroso. Porque te puede transmitir enfermedades tan peligrosas como el SIDA. Es decir, tu amigo se pincha con una jeringuilla que está contaminada y luego esa infección pasa a tu organismo cuando te pinchas tú. Es verdad. Muy bien. Necesito, por favor, que le comentes esto a tus amigos, ¿vale? Pero de todas formas, la educadora social marina te va a explicar de una manera mucho más amplia el programa, ¿de acuerdo? Sí, sí. Yo me alegro enormemente de haber venido. Además, si no le hubiera dicho nada, no se le hubiera pasado. Yo estaba todo controlado. Contra las drogas se puede luchar, Alex. Y teniendo amigos como los SNOR, pues ten en cuenta que con tu voluntad, con tu familia y con ella, tú puedes superarlo. También te digo que el programa tiene un compromiso. Es decir, tú vas a tener que pasar paulatinamente unas pruebas para comprobar tu evolución, ¿de acuerdo? Sí, sin problema. Desde hoy estoy limpia. Aquí tienes. Alex, es necesario que la próxima vez que vengas a esta sesión le vengas acompañado por alguien en quien confíes o en tus padres. ¿Quieres que los llames? No, no, ya se lo diré yo. Gracias. Gracias.